Completando el quinteto del conjunto del Ramiro, los tres primeros puntos del partido para Germán Gabriel con ese triple. Interior para Erasm Llorbeck en el poste bajo, abre hacia afuera para Endón, el tiro de dos de Endón, corta distancia y a canasta para el senegalés Bonifaz. Endón contrarrestando ese triple inicial, notado por Germán Gabriel. Sube Granger, el uruguayo, con pasaporte italiano Jake Granger, balón para Simons, el tiro de dos de Simons, el balón, bueno, se ha estrellado contra el tablero el lanzamiento del americano Sadric Simons, una de las novedades en la plantilla del conjunto estudiantil en la presente temporada. Circulando el Riga, el Barça, la canasta, el mate de Bonifaz, Endón, la asistencia de las...